El mejor orden que sea posible, quiero decirles que vengo a esta tribuna conmovido, conmovido porque siendo esta la más alta tribuna del país, siendo esta una tribuna de la que los mexicanos esperan todo. En estos días lo que los mexicanos han estado viendo es un falso debate. No, lo que hemos tenido tampoco ha sido un diálogo, en muchas ocasiones ha sido un monólogo. No es de responsabilidad cívica jugar con los tiempos dejando el balón atrás de la media cancha, esa es una estrategia deportiva. En San Lázaro nos están esperando y necesitamos dar un cambio a lo que hay en las leyes de este país. Concedo, concedo el derecho que tenemos todos a exponer nuestro punto de vista y nuestra verdad. Vengo conmovido porque desprovisto de todo apunte y como es la práctica parlamentaria, me han pedido que tenga aquí una intervención y mi intervención es para decirles, compañeras y compañeros, ¿alguien de ustedes ha sufrido lo que es el delito, la agresión a la integridad física y a la vida? ¿Alguien de ustedes ha sufrido, sabe lo que es enfriar un proyectil de arma de fuego en su cráneo? Quiero decirles lo que millones de mexicanos, familiares y víctimas sufren por la inseguridad en este país, yo lo he vivido. Y quiero decirles, ir tocando puertas para pedir justicia, como un día se lo dije a las más altas autoridades del país, tengo el privilegio de venir a pedir justicia porque el cielo me lo concedió. Si no fuera así, hoy estarían mi viuda y mis hijos pidiendo justicia, la cual lamentablemente quiero decirles se detuvo a la autora intelectual, pero nunca a los intelectuales. Eso quedó impune, impunidad, impunidad, impunidad. Ante el delito es lo que viven millones de mexicanos. No podemos decir que el Ejército es una gran institución y luego señalarlo como un violador sistemático de los derechos humanos. No podemos estar hablando mal de nuestras instituciones, no podemos estar hablando mal de México. Este Senado tiene que asumir su responsabilidad de exaltar los valores patrios, no con un viva México. Tiene que hacerlo demostrando la capacidad que tiene para llegar a conclusiones que favorezcan un nuevo marco legal, porque el que tenemos es obsoleto. Guardo, no el respeto al Ejército, no lo guardo de mis años de estar en la vida pública, a la que entré tardíamente a los 44 años. Y entonces fui presidente municipal, diputado, gobernador y ahora senador. Me parece que tener el recuerdo que tengo yo del Ejército cuando aquel piquete de soldados bajaba del tren 7 procedente de la Ciudad de México, iba de la mano con mi padre a recoger la carga en ferrocarriles. No veía a los soldados con temor, los veía con respeto y admiración y siempre los he visto así. Veámoslos así, veamos así a las Fuerzas Armadas. Este país no puede seguir señalando ni a sus policías, ni a su Ejército y a sus Fuerzas Armadas como los mayores violadores y los mayores delincuentes. Entonces, perdóneme, mi amigo que ha sostenido aquí un absurdo. ¿Cómo que no se violan los derechos humanos por los delincuentes? Es que acaso quien me dispara pretendiendo violarme del derecho a la vida no está violando mi derecho además de cometer un delito. No podemos sostener ese tipo de argumentos. ¿Cómo es posible que gentes con esa preparación sostengan esos principios? Concluyo, concluyo nada más diciéndole, senadoras, senadores. Señor Patricio Martínez, acepta una pregunta del senador Miguel Barbosa. Con mucho gusto, con mucho gusto, senador Barbosa. Sostengo mi admiración y mi respeto por usted, como por todos mis compañeros. Sostengo que aquí necesitamos contraargumentar a Roberto Gil Suárez, necesitamos contraargumentar con congruencia lo que he señalado. Hoy estamos haciendo con estas iniciativas y con este debate y con esta ley lo que otros están proponiendo en un proyecto de vida nacional para el futuro en sus campañas políticas. Y eso no ha sido desmentido en ningún momento, ni lo de Roberto Gil, ni el proyecto de nación que presentan otras gentes. Con mucho gusto, senador Barbosa. Unido en el escaño el senador Barbosa. Mi querido Patricio, yo comparto todo lo que tú puedas decir, pero esa mención, aunque que la haga el senador Roberto Gil, a quien tengo un respeto especial, tiene una precisión técnica. Los delincuentes cometen delitos, las autoridades violan derechos humanos. Es una cuestión técnica, Patricio. ¿Sí? Solo eso, para que quede claro y no se utilice... ¿Le va a preguntar, senador Barbosa? Gracias. Que quede claro, ¿no? Gracias. Lo acepta, Patricio. Acepto la pregunta y le doy respuesta. Le doy respuesta porque no tenemos tiempo y los mexicanos están esperando una resolución de este Senado. Le doy inmediatamente respuesta. Los tecnicismos no los conoce el pueblo. Lo que el pueblo conoce es el delito que sufre y llora por millones desde hace años y que espera una respuesta de aquí a través de usar la técnica. Pero, por favor, no le digamos al pueblo que los delincuentes cometen delitos y que eso no es una violación a sus derechos. Eso son justamente aspectos que no van a la vida del pueblo y a lo que vive y sufre la población. Compañeras, compañeros, quiero decirles que en las cantinas se usa el adjetivo, en el Senado se debate con razones, con principios y con respeto. Yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con mis compañeros que no pertenecen al partido del presidente de la República, pero es nuestro presidente. En la medida en que le dificultemos su desempeño, dificultamos el tránsito de la vida nacional día a día. Y quiero decirles, estoy en un estado donde mi gobernador procede de otro partido, pero desde el primer día y hasta la fecha le ofrezco lealtad a la institución de gobernador que requiere facilidades para que sea un buen gobernador, para tener un mejor Chihuahua. Y yo creo que eso, desprovisto de toda ideología partidista, quiero decirles, no vengo a defender una iniciativa de peristas, vengo a defender una iniciativa que México la requiere, con todos sus defectos, pero es un cambio que el país necesita. Y si mañana tenemos que regresar a sesiones extraordinarias para hacer el cambio de lo que hoy cambiemos, hagámoslo mañana. Al fin y al cabo, el proceso legislativo es permanente, constante e inacabado. Finalmente, quiero pedirles, compañeras, compañeros, vamos viendo por México, pero más allá de esa condición que se guarda del discurso escrito y preelaborado, presentémonos así, con el sentimiento de la población, con lo que millones de madres, de padres, de huérfanos están sufriendo por una tarea que va creciendo sin preguntarnos por qué es la inseguridad. Aún recuerdo, el emperador en China pedía que no le siguieran inundando de drogas porque su pueblo se estaba perdiendo y el imperio se estaba perdiendo. Yo les pregunto, aquel México independiente, cuando nace la nación, fue inmediatamente intervenido por quienes querían dividir a los mexicanos porque a Río Revuelto ganancia de pescadores y ganancia de territorios. Senador Martínez. Hoy, finalmente les pregunto, ¿quién quiere dividir a los mexicanos? Ustedes no. Si es alguien de afuera, combatámoslo con una real unidad y llegando a conclusiones. El viva México, que sea con nuestras actuaciones y no solamente con un grito el 16 de septiembre. Que viva México, pero con una acción positiva y definitiva de este Senado para llegar a soluciones. Muchísimas gracias. Sonido en el escaño del senador Roberto Gil. Gracias, presidente. Por alusiones muy brevemente. Alusiones personales, tiene usted el uso de la palabra. Desde el escaño muy brevemente. Tiene razón el senador Barbosa en relación con que en efecto, en la concepción tradicional, los derechos humanos se entienden como la relación o se explican en términos de la relación del ciudadano y el Estado. Pero hace mucho cambió esa doctrina. Fueron los alemanes quienes crearon un concepto del efecto irradiador de los derechos fundamentales. Que no rigen solamente la relación entre Estado y ciudadanos, sino entre ciudadanos y entre personas no estatales. La base esencial de las normas penales que tipifican ciertas conductas es la protección de los derechos fundamentales. Para eso son las normas penales, para proteger, garantizar e inhibir los derechos fundamentales. De hecho, el canon de justificación de la tipificación penal es justamente los derechos humanos. Empezando por el fundamento esencial, que es el principio de dignidad. Le aprecio mucho la referencia al senador Barbosa, pero no equivoqué en mi expresión. Cada vez que un delincuente dispara una pistola, vulnera los derechos humanos de su víctima. Sonido en el escaño, el senador Barbosa. ¿Con qué objeto, senador Barbosa? Es muy breve, porque en este irregular intercambio de opiniones, pues parece que era alusión, no era alusión. No era alusión de a él, pero en fin. Yo nomás quiero hacer una mención de medio minuto. El antecedente de los derechos humanos eran las garantías individuales, derechos subjetivos públicos. Se asume ya en la reforma, esta reforma del qué, del 98, del 2008, esta reforma profunda al artículo primero constitucional y se cambia de garantías individuales a derechos humanos. Pero hay una referencia medio irónica, sería, bueno, pues vamos a presentar denuncias en la Comisión de Delitos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Los delincuentes, la concepción es solamente las autoridades pueden violar derechos humanos, los delincuentes cometen delitos y hay que castigarlos. Adelante, senador. La noto en la lista al final de este debate para rectificación de hechos, senador Palierna. Tiene el uso de la palabra el senador Luis Humberto Fernández.